Hemos llegado al episodio número 200 del podcast de Romanos 1.16 con JP Martínez y en esta ocasión muy especial porque además estamos de celebración con el inicio de un nuevo año y quiero compartir contigo cinco consejos para iniciar este nuevo año con una actitud de esperanza, una actitud positiva y bueno, alguien puede decir, ¿cómo que actitud positiva? ¿Dónde dice la Biblia que debo de tener una actitud positiva? Mire, en el inicio del año no hay que iniciar discutiendo, así que si usted considera que esto que he dicho de la actitud positiva es una herejía, pues simplemente cámbiale de canal, cámbiale de podcast, de programa, pero si usted está dispuesto a escuchar estos cinco consejos, creo que nos van a ayudar a todos a empezar un nuevo año de una buena manera. El primer principio es que establezcas metas realistas significa que hay que definir objetivos alcanzables. Una persona puede decir este año voy a leer la Biblia, por ejemplo, de tapa a tapa y mucha gente se frustra en ese intento. Bueno, ¿qué te parece que te propones leer el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento en un año? Y eso pues es más sencillo. Si batallas mucho, bueno, pues a lo mejor te puedes proponer leer los evangelios. Hay que ser realista con las metas porque recuerden ustedes que la frustración es la distancia que hay entre la expectativa y la realidad. También en relación a los asuntos económicos, financieros y familiares. Hay que ser flexible cuando uno se pone una meta. Muchas cosas pueden cambiar con el paso del tiempo, con el paso de los meses y debemos estar dispuestos a adecuarnos a las circunstancias. Dice Proverbios 3, versos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. El segundo consejo. Practica la gratitud. Reflexiona sobre las cosas positivas en tu vida y agradece por ellas. Fíjate que fomentar la gratitud puede mejorar tu perspectiva general y mejorará también, desde luego, tu salud mental, que va a impactar en tu salud física. Dice Primera Tesalonicense 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tercer consejo. Cuida de ti mismo. Prioriza tu bienestar físico y mental. Se tiene esta idea a veces en la iglesia de que destruir tu cuerpo es una muestra de qué tanto amas al Señor Jesucristo. Bueno, el asunto es que si destruyes tu cuerpo, pues lo inhabilitas para poder seguir sirviendo al Señor. Así que establece rutinas de ejercicio, descanso de alimentación saludable para fortalecer tu energía y tu vitalidad. Miren, caminar 30 minutos al día puede hacer una enorme diferencia en tu salud física y mental. Sobre esto escribí en mi libro La herejía del amor propio, que está disponible en Amazon y también en nuestro sitio web www.patreon.com-jpaulomartinez. Te invito a adquirir una copia. Dice Primera Corintios 6, versículo 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces hay que tratar el cuerpo con respeto. Consejo número 4. Rodéate de personas positivas. Mira, comparte tiempo con aquellos que te apoyan, con gente que te inspira. Las relaciones positivas pueden influir en tu actitud y tu motivación. Quizá este nuevo año sea el momento de tomar distancia de ciertas amistades o de ciertos movimientos o personas que están constantemente poniendo el dedo en lo que está mal, en la crítica destructiva, en lo perverso que es el mundo, en los problemas que no se han resuelto. Bueno, eso se contagia, ¿eh? Y puedes terminar pensando muy negativamente de ti mismo y de los demás. Dice Proverbios 13, verso 20. El que anda con los sabios, sabio será, más el que se junta con los necios, será quebrantado. Y el quinto y último consejo, aprende de experiencias pasadas. Reflexiona sobre lecciones aprendidas en el año anterior y utiliza esas experiencias para crecer y enfrentar nuevos desafíos con confianza. El Dr. Dave Stoop decía una vez que Dios no necesita recordar nada porque Él es perfecto. Pero nosotros, por ejemplo, cuando nos quemamos con el fuego, es necesario que recordemos eso para evitar en el futuro volver a lastimarnos. Entonces, convierte las experiencias no tan gratas del año que terminó en una oportunidad para revisar y plantearte a ti mismo estrategias que te ayuden a estar lejos de eso que te ha dañado, de eso que no te hace bien y buscar la manera de acercarte a aquellas cosas que te ayuden a cumplir tus metas. Dice Romanos 12, verso 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si vas a renovar tu mente con la palabra de Dios, pues es seguro que te vas a alejar de aquellas cosas que el año pasado te impidieron ser una persona más conforme al carácter de Cristo. Te deseo desde el podcast de Romanos 116 con JP Martínez, junto con nuestra gran comunidad de patrocinadores, todos deseamos para ti que tengas un muy feliz año. Gracias por formar parte de nuestra gran comunidad, a nuestros seguidores, a nuestros escuchas anónimos, aquellos que nunca nos han dejado un comentario, pero que siempre han estado pendientes de nuestro programa, les enviamos un fraternal saludo, un abrazo a aquella audiencia que siempre está comentando, que está interactuando, que comparte lo que hacemos también. Muchas gracias a cada persona que ha formado parte de este programa que hacemos con mucho cariño, con mucho amor por ti, por el Señor. Gracias de todo corazón. Que tengan un muy feliz año nuevo. Yo soy su amigo y hermano JP Martínez del podcast Romanos 116. Un abrazo y salud.